¡Saludos desde Mestalla! ¡Qué lujazo! ¡Norrará un partido en este mítico estadio! ¡Volvemos a estar Lame González! ¡Qué poquito falta para el pitido inicial de este partidazo eliminatorio de la Copa de España! Este partido tenemos al Valencia, que tratará de sorprender al Real Madrid. El visitante parte como favorito, pero que no se confíe, porque los locales tienen a su afición empujando de lorindo desde las gradas. ¡Atrapa la bola con seguridad! ¡Madre! ¡La juega Rodrigo! ¡Ahí está Rodrigo! ¡Estuvo bien el guardameta! ¡Será saque de banda! ¡Vamos Antonio, que ya tenemos once del Valencia! ¡Samu, Kast y Yeho junto a Kluiver para subir por las alas! ¡Y arriba el matador Cavani actuará como único punta! ¡Interesante jugada en solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Madre! ¡Ahora es Camavinga! ¡Lukita Madre! ¡Milagroso bajo palo! ¡Corner bien sacado! ¡Su empeño obtiene recompensa! ¡Rüdiger! ¡Rüdiger recibe el cuero! ¡La tiene Camavinga! ¡Ojito que golpea Messier! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Paradón tremendo! ¡Vaya gilicórner! ¡El portero detiene el disparo! ¡Y otro malas y ya no sé ni cuántos llevamos! ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! ¡Y empezamos por todo lo alto! ¡Tibito! ¡Tibó Courtois bajo palos! ¡Luka Modric junto a Toni Krohn mandando en la medular! ¡En ataque la referencia será el galo Messier Benzema! ¡Ojo que puede marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y llega el primer gol del partido, Paco! ¡Yo creo que se veía venir! ¡Están controlando el juego sin problemas! ¡La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla! ¡Y la definición no era fácil, eh! ¡Ha tenido que deshacerse de la presión rival! ¡No sé si lo recuerdan! ¡Pero domina el Magpips! ¡Busca el pase al hueco! Paco, ¿crees que volveremos a ver pronto a un Valencia a hacer doblete como lo hizo en su momento? ¡Hombre, todos los equipos más no lo tienen épocas! ¡Y aquella fue fantástica con Cañete, Albel, la baraja, Ayala, el mismo Rafa Benítez! ¡Vaya tropa! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Esa defensa vale oro y arruina la ocasión del equipo rival! ¡Toni Kroos! ¡Benzema! ¡Vinicio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Anota el Madrid! Volvemos a ver la jugada. Benzema está tan fino como de costumbre metiéndose pase al hueco. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda aquí va a intentar pararlo yo. Ese te rompe la mano. Con este tanto pone en tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. Iláis Moriba. El árbitro no para el partido y le da la ventaja al Valencia. ¡Qué mal pase dio! El Madrid encadena pases y pases manteniendo el control sin cansarse ni aburrirse, eso parece. La verdad es que tienen al rival justo donde quieren, por detrás en el marcador y desesperados tras el balón. Y ahí están una vez más, con el balón en ataque. Castillejo. ¡Dispara ahí! Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Fíjate, hasta el rival felicita al portero. Ante una parada así, solo cabe aplaudir. Horrible el pase que acaba de hacer. ¡Benzema! Bloquea el disparo. El balón se ha ido por la banda, lo juega el Madrid. ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Cuidado con el contraataque que lleva peligro! ¡Aborza en el contraataque! ¡El astérmico Kroos! Juega Vinicius. ¡La tiene Camavinga! ¡Ojo que con esa acción le puede costar una amarilla! ¡Ve, tarjeta! Y gracias que es amarilla. No era fácil atrapar ese balón, pero no se ha arriesgado a despejar. ¡Ve, tarjeta! 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 El balón lo juega Tierrico Rella. ¡Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia! ¡Hay ganas de remontada! ¡Gol, gol, gol! Con este gol se han puesto solo un tanto de distancia. ¡Comienzan los nervios para su rival! Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. ¡Tony Kroos! ¡Madre! ¡Benzema! Ahora es Camavinga. ¡Y entra! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué tremenda plancha jugándose el tipo! Y ahora que lo vuelvo a ver, el centro ha sido medio gol, ¿eh? Y acaba rematándolo con un buen cabezazo. ¡Buen gol, sin duda alguna! ¡Final de los 45, primeros minutos! ¡Va a comenzar la segunda parte! ¡Recuerden! ¡Los merengues hacen jugar el valor! ¡Falta para el Madrid! Y sale de la jugada con un mero aviso. A partir de ahora va a tener que portarse como un buen chico, Manolo. Modri. La controla Benzema. Benzema tiene varios compañeros cerca. La tiene Camavinga. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Valverde. La podía dejar pasar ese balón. Saque de esquina ejecutado por Kroos. Se la ha jugado con esa salida, pero ha conseguido atrapar el cuero. No ha conseguido controlar el esférico. ¡Peliro! Y el portero la envía a zona de nadie. El resultado podría ser mucho más escandaloso si estuvieran un pelín más acertados. Esta última ha sido clarísima. El portero detiene el disparo. Camavinga. Carvajal. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. ¡Qué intercepción también medida! ¡Ojito con el contraataque! Se acerca peligrosamente Fede Valverde Ese pase al hueco puede hacer daño Buena pelota al hueco Muy bien el portero haciendo su trabajo Modri podría encontrar a Pollo Buena parada estaba en su sitio y alerta Tendrán que aplicarse más si quieren marcar El partido se detiene y se va a producir un cambio El bananero Kroor saca a ver de la esquina Intenta aguantar la bola Camavinga Ha visto bien a su compañero Gol, 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 gol Marca el Madrid Ahora que lo veo repetido El pase de Modric aún me parece más difícil De defender que en directo Y si Benzema llega a fallar esa desde ahí Apaga y vámonos Esto está a 4-1 y volvemos a atacar de centro Paco Entra y la recupera Ya solo quedan 20 minutos para el final No les hace falta mover más la pelota Para administrar Tranquilamente el marcador Benzema Ayolés del público Se complica y se deja robar el cuero Ay, ha estado muy cerquita Pero se le va Ha fallado por unos centímetros Quizá le ha sobrado un poco de fuerza Tierric Correia Ya entramos en los últimos 15 minutos Todo va el partido Chuta a puerta Y se va afuera El portero ni se ha inmutado ¿Para qué? Estaba claro que no entraba Pelota para Schuameni Modric recibe Asensio Pero este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! Castillejo Puede marcar Puede marcar Con acción Bajo palos Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba el contraataque Atención al contragolpe Pierden la bola Y adiós Ahí se arranca el ataque Pelota para Schuameni Ceballos Recibe Rodrigo Mete el pie Y controla el balón Así 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 gana el Madrid Vaya partidazo Se han marcado los merengues Han sido muy superiores En todos los aspectos del juego En ataque y en defensa En el dominio del mediocampo Y cómo no En el número de goles Que al final es lo que cuenta ¡Madre! Ha estado muy bien Quedándose con la pelota Dime el tiempo añadido Ruiz Pues un minutito más Manolo Pocas interrupciones Hemos tenido Así que decisión acertada Gracias Antoñito El Madrid sigue en el torneo Victoria inapelable Manolo Ronda superada Y rivales con la mosca Detrás de la oreja Porque ahora nadie Va a querer cruzarse Con este equipo En estado de gracia Ajito que golpea Messier Ajito que golpea Me voy para Vigo Pero no para comer percebes Ni visitar bateas Sino para ver buen fútbol En la banca Balaidos Ay ya me olvidaba De las presentaciones Lama y González Preparados Eliminatoria De octubre final De la Copa de España No te digo nada Ni te lo digo yo Ni te lo dice nadie Hoy disfrutaremos Del Celta de Vigo Que tratará de sorprender Al Real Madrid Hola Manolo Hola Manolo Hola a todos Veo que has hecho los deberes Pero ya que estamos No está de más comentar Lo confiados Que vienen los visitantes Así que cuidadito Regate impresionante Sí señor Un fuera de serie Está intentando provocar El fallo del rival Valverde Cogito Karim Benzema Bloquea bien Messier Benzema Madrid la controla Nada Ese centro no sorprende Sale Fuera de banda Vamos ya con los elegidos Por el equipo merengue El portentoso Alaba Jugará en defensa Con Rüdiger En ataque La referencia Gol, 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 gol 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 Del Real Madrid Oh, qué golazo No sé si ha sido de chiripa O estaba hecho a posta Pero vaya golazo De todas formas Paco, no lo veo claro Yo creo que un poco de todo Se le ha ido un pelín Y la suerte le ha sonreído Inaugura el marcador Con este 1-0 Y hago aspa El Celta está haciendo Un juego muy brasileño Que bien vio el del Marqui Como le metió el balón A la espalda Gol De Yago Aspa Veamos de nuevo El gol en la repetición Estaba claro Que no iba a perdonar Desde ahí Encontró la posición Perfecta para el disparo Vuelve el empate Al marcador Segundo gol Del partido 1-1 Lucas Vázquez Rodrigo Rodrigo Recibe Yago Aspa Lucas Vázquez La juega Rodrigo Cuidado que el Madrid Puede crear peligro Estira el pie Y desvía la pelota Se ha lanzado En solitario De momento Está imparable No tardan En perder el balón Y toca asumir Posiciones defensivas Buen pase filtrado El público Ve una buena oportunidad Gran acción Del delantero Pero mejor aún El cáncer Está enchufadísimo Tras haber visto Puerta ya Buen saque Cuero al área Detiene con serenidad Álava El Madrid Pierde el cuero Yago Aspa Yago Aspa Gol De Yago Aspa Nos ponen otra vez El gol El pase al hueco Ha sido perfecto Y la definición No ha estado nada mal Gran disparo Sin duda Volvemos al partido Con el Madrid A remolque En el marcador Madre Vaya zarpa Tiene ese tío Vamos a ver Qué hace el Celtiña A quien no parece importarle Demasiado Verse tan superados Hoy en la posesión Pero vamos Van ganando Y solo necesitan Cerrar bien los espacios atrás Y dejar que el rival Mare la perdiz Hasta cansarse El árbitro Acesionar su silbato Mira con qué cara De corderito Está aguantando El sermón Pues como no se controle A la próxima No le salva a nadie Pero blocó Perfecto Ataja el lanzamiento Sin dar opción Veo peligro En esta contra Tanta prisa Y fue de risa Y hago aspa Y salvo Una situación complicada Córner bien sacado Despeja el saque De esquina No te entretenga Y logra salvarla Van a sacar de esquina Y seguro que quieren ampliar Su ventaja En el marcador Vaya El marcador Vinicius Ahora Escamavinga Gran momento Para recuperar Los primeros 45 minutos No dan más de sí Arranca la segunda mitad Y el Real Madrid Tiene que remontar Benzema Ahora Escamavinga Y pierde el cuero Pelota lateral Para el Real Madrid Vinicius Hay ganas de remontada Gol, 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 gol Del Real Madrid Ha ajustado tanto Para eludir al portero Que el balón Ha llegado a tocar el poste Aunque finalmente Ha entrado Tres goles para un equipo Y dos para otro Sacan de centro Con 3-2 Solari No dudan Avanzar El príncipe De las bateas Aspa Rechaza El guardameta Pita el árbitro Orsa Y posición antirreglamentaria Cambio de cromos Se va a producir Una sustitución Recibe Rodrigo Benzema No consigue retener El cuero Rodrigo Intercepta el pase Los visitantes Controlan la posesión Pero sus esfuerzos No parecen inquietar En absoluto Al equipo rival Sabedor de que tiene La sartén por el mango Vinicius Y gol, gol, gol Ponen las tablas En el marcador Menuda reacción Vamos con la repetición Del gol Hay que reconocer Que el pase Ha sido de calidad Y ha definido Desde muy cerca Imposible fallar El partido Está siendo Tremendamente disputado Y prueba de ello Es el marcador Que de nuevo Vuelve a estar igualado La intercepta Suameni Alaba controla Madre Camavinga Rüdiger recibe el cuero Mira hacia arriba Al Madrid Se acabó la ofensiva Y ahora juega el rival Que bien filtró Con intención Se lleva el balón Con peligro Fran Beltrán Si la enchufa Se adelanta Gran disparo El atacante Que sale desviado Por muy poquito La recuperan Y arman el ataque Nadie sale al encuentro Indica al colegiado La falta No se si habrá tarjeta Ahí lo vemos Charlando Pero cuidado Que se lleva la mano Al bolsillo Al menos el talante Dialogador No se le puede negar Balón fácil Para el portero Vinicius Lo quita el Vázquez Recibe Chomeny Madre El arquero No necesita Emplearse a fondo Ojito Ojito que sacan En corto La tiene Camavinga Recibe Chomeny Jazar Cuero para Rodrigo Y aleja en el peligro Intentó Intentó abrir a la banda Pero le faltó Ajustar bien El tiralínea Ojito que pueden romper las tablas Puede haber segundo remate El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner El saque de esquina Valaria Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Por aquí no Ya solamente quedan 10 minutos Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Estamos ya en los últimos minutos Y esta puede ser su última ocasión para ganar Ese centro es para el guardameta Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo Diago Aspas Que viene el chicharro Disparo con potencia De muy cerca Pero no ha logrado marcar Como se suele decir Más va Alemania Que fuerza La próxima Que apunte mejor Pelota para Schoameni No puede fallar Qué peligro tienen Cuando enganchan el balón Y avanza con él en los pies Que se anden con cuidado Y gol Y acaba en la red Menuda forma de levantarse Después de verlo todo tan oscuro Madre mía Lo han dado todo para ganar este partido Otros se habrían contentado con el empate Pero ellos han optado por hacer un último esfuerzo Y están a punto de alzarse con la victoria Me quito el sombrero ante estos dos equipos 4 a 3 en el marcador ¿Cuánto va a haber de descuento? Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias Antonio Tomamos ocasión para empatar Y marca gol, 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 gol Lo han conseguido Han empatado al final Final del partido Nadie quiso la victoria Comienza la prórroga y todo lo anterior No vale, tendrán que dar todo lo que tienen Si quieren llevarse el partido y la victoria Fede Valverde Mira hacia arriba al Madrid El Madrid toca y toca y no se cansa ¡Qué manera de jugar! ¡Y gol! ¡Aza! Aquí nos pasan otra vez el gol Han mareado a los rivales con esos pases Y ha definido desde muy cerca Imposible fallar Aquí si me extrañeas ¡Punch y chorro! No sé cuántas veces Han sacado ya de centro Arnaiz Seferovic ¡Menudo pase tan malo! Camavinga Camavinga Militao Alaba controla Lucas Vázquez Ojito que el Madrid Progresa Pierde en la posición Y jugará el rival Paco no te despises Ahora que puede llegar el contraataque Va a ser que no Paco Sin posición No hay nada que hacer Ahí va el Madrid El árbitro deja seguir ese ataque Corre Alaba Hermano que no lo veo ¿Cuánto queda? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que Corre hacia la meta rival Como una exhalación Esa jugada lleva peligro Final Último capítulo Y no es un libro Siempre y cuando no vayamos a penaltis El Madrid toca y toca y no se cansa ¡Qué manera de jugar! Eso señores y señores Es penalti El árbitro no lo ha dudado Anda Pues no va a haber tarjeta Bien Sobre el penalti Yo creo que no había dudas O no, Melita Paco Volver a verlo Para quedarte tranquilo Pues no estaría mal Porque justo en ese momento Es que de verdad Me estaba rascando el ojo Oportunidad para ampliar diferencias ¡Golazo! 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 Para eso están los penaltis Para meterlos ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza y qué calidad! Hay que ser muy bueno para tirar por el medio Y que no te la paren Ahí ha demostrado mucha sangre fría ¡Golazo! ¡Con el 21! ¡Rodrigo! ¡Iago Aspa! ¡Tapia! Aspa pierde el cuero ¡Saque de banda! ¡Sherby! Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras ¡Ataque abortado! Pero el precio de la tarjeta Yo creo que es claro Pelota colgada a la olla Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Pinta cada vez más feo Para el portero González Pierde en el cuero Una pena Porque esto prometía ¡Cómo ha atajado ese balón! ¡Saca en corto! ¡Valverde! ¡Uy, uy, uy! ¡Has y cantamos! ¡Gol! La intención era claramente Ajustarla al palo Pero le ha salido el tiro Por la culata ¡Valverde! ¡Valverde! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Tira puerta! Para el portero ¡Magnífico saque! Lo que ha salvado esa clase de cabezados Son dificilísimos de tener Una gran parada, Manolo Parece que habrá córner para el Madrid Cuidado que quiso hacer De Puyol Pero le salió un churro El Madrid sigue en el torneo No importa que haya sido la prórroga Lo importante es que se han clasificado Han dejado por el camino a un duro rival Y ahora toca pensar ya en el... ¡Gol! ¡Gol! Entramos en la fase decisiva de la Copa Que nos dejará a solo cuatro gallitos Peleando por el título ¡Más emoción imposible! San Mamés Será el telón de fondo De lo que esperamos Que sea un espectáculo inolvidable ¡Anda que la que está cayendo en Bilbao! Visto lo visto Solo esperamos Que el césped de San Mamés No termine en un... ¡Lobazal! Tendrán que disculparme Pero esta vez tampoco he conseguido Quitarme de encima a González A ver que nos depara El apasionante choque De cuarto de final De la Copa de España Hoy veremos al Athletic Club de Bilbao ¡Raúl García! Y la pelota que se va al córner Muni ahí pone el córner en el área Quiere alejarla pero se le ve incómodo Pierde el control del cuero William quiere marcar Y ese balón tocadito se marcha afuera Hay que ver Casi parecía más difícil fallarla que meterla Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue Y empezamos por todo lo alto Tibito Tibó Courtois bajo palos Luka Modric junto a Toni Krohn Mandando en la medular En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema Muchos de los aficionados están deseando ver la magia del brasileño Rodrigo Veremos si tiene el día Después del hat-trick del partido anterior Espero que sea ¡Con reflejos de Felino! Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Y evita el peligro desviando el disparo Valverde Se la quita limpiamente Carvajal Recibe Militao El balón está en poder de Camavinga Pueden adelantar a su equipo Gol, 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 gol Ha sido gol Y es el primero del partido Podría ser un gol importantísimo Y ahí la tenemos La repetición del tanto que Acabamos de ver Gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo A escasos metros de la línea de gol El resultado favorable del Madrid Cuando se reanuda el encuentro Le dice que por aquí no Y recupera la pelota Hazard Gol, 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 gol Con este gol el Madrid se tranquiliza Y mete dos goles Sobre el rival Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto El pase es medio gol Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Con este tanto pone en tierra de por medio 2-0 en el electrónico Le roba la cartera al rival Hazard Atención que quiere marcar Si marcan, si marcan, si marcan Hay esperanza Ahí está el portero Nada de nada Ha sacado en corto Va a encarar la portería Bloquea bien Camavinga El Madrid encadena pases y pases Manteniendo el control Sin cansarse ni aburrirse Eso parece La verdad es que el resultado No podría reflejar mejor El control absoluto de la pelota Veremos si aumentan su ventaja Con esta jugada Benzema Vesga Controla Muniain Williams La lleva Iñaki William William quiere marcar Bien tapado ese balón Madre Que gran defensa Un auténtico ladrón de guante blanco Messier Benzema Peligro, peligro, peligro La tiene Kroos Paco hay una leyenda urbana Que no sé si será verdad Pero dicen que Javi Martínez Saltó la valla Y se coló en Lezama Para recoger sus cosas Antes de marcharse Al Bayern de Múnich Bueno Manolo De momento tendremos que seguir Un momento que puedes marcar Gran parada de Courtois Es un auténtico muro Cuidadito que el árbitro Se acerca al jugador Y le acaba sacando la amarilla Caramba Se la tenía bien guardadita A las manos directamente No llevaba mucho peligro La verdad Fede Valverde Hazard con el esférico Hazard Otra vez posesión para Benzema Consiguen resolver la situación Sacando el balón Por la línea de fondo Por tanto Corner Vaya Healy Corner Tony Kroos Que bien defendió esa acción Mesías Benzema Kroos puede clavar la vella ahí Que buen despeje del arquero Y la defensa Respira Lo que ha fallado Dios mío El remate ha sido de chiste Yo creo que no se esperaba Tener una ocasión tan clara Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo descuento No tendremos tiempo Para muchas más cosas Porque solo se añade un minuto Entendido Gracias Final de la primera parte Hemos alcanzado Estamos en San Mamer Donde va a arrancar la segunda mitad Consigue entorpecerle buena defensa Madre Mucha atención Que la tiene Madre Sin problemas para el portero Saque de esquina ejecutado por Kroos Cuidado que quiso hacer De Puyol Pero le salió un churro Atención que el pase es robado Madre mía Este tío tiene rayos X Es una buena ocasión Acaba de evitar un gol Paco no te despistes Ahora que puede llegar el contraataque Se cuela entre la zaga rival Y marca Gol, 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 gol Alito que marca Messier Benzema Aquí volvemos a ver Esa contra que ha generado el gol ¿Qué me dices de eso Paquito? Ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento A lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Este partido parece que tiene dueño Esto va 3-0 Allá va Buena parada Buena parada Camavinga Rüdiger recibe el cuero Entramos en la última media hora del encuentro Militao Militao Chuamení con la pelota Los merengues Se quedan sin la pelota Hazard Hazard Muni ahí metela Que para dónde Courtois Mete el pie y se la lleva William Cuero que recibe Valverde Madre Está con ganas de dar guerra Eden Hazard Gol, 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 gol ¡Gol! Ha puesto en el fondo de las mallas Un gol de mucho mérito Sí, señor Lo acechaban varios rivales Y parecía que no tenía opciones Sí, pero tremenda calidad tiene Que el remate se ha sacado 4-0 Lo están pasando por encima No hay nada Se la ha quitado correctamente Pelota para Chuamení Quiere el gol y dispara La podía dejar pasar ese valor La puso Camavinga Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad No ha tocado al rival Buena recuperación Veo todo a favor Para que se monte el contraataque Metió bien la pierna Pero sale por el lateral ¡Williams! Eso va para adentro El guardameta se hace con la bola Va a buscar los apoyos De sus compañeros Tiene que marcar ¡Qué bien, Paco! Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Balón en juego Que saca al área No ha habido suerte Muy buena presión En el campo contrario ¡Mone ahí! ¿Qué estará pasando por su cabeza? De momento no se decide ¡Gol, gol, gol! Han marcado Pero saben que ya no tienen opciones De llevarse el encuentro Hay que ver, Paco Donde a las puestas de jugador Ahí no llega casi nadie Y este portero No ha sido una excepción Vuelve a rodar el balón Trasponerse El partido 4-1 Cinco minutos Para el descuento ¡Cómo me mola Cuando se lucen así! Valverde Cuido bien, cuido bien Que el austriaco La batirá en la pelota ¡Gol, gol, 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 gol! Aquí vemos cómo construyen el gol Con esa serie meritoria de pases Y esa pelota le llega a Benzema Que tenía un defensa muy pegadito Eso sí, logra revolverse Mantener el balón Y rematar a gol ¡Qué gran delantero! Echa a rodar el balón Con 5-1 en el marcador Y tiene una ventaja de 4 goles Nada menos ¡Cuánto más se va a ampliar, Ruiz! Veo dos minutos en el cartelón Bastante razonable Teniendo en cuenta cómo ha ido todo Recibido, Antonio ¡Ay, ay, ay! Y se le va por encima del larguero ¡El Madrid sigue avanzando! Hoy este equipo ha estado intratable Pero visto desde el otro lado Qué frustrante Es encarar una línea ¡Gracias! Hoy es un gran día para el fútbol Vamos a disfrutar de toda una semifinal De la Copa de España El Coliseum Alfonso Pérez Nos abre sus puertas hoy Con ganas de inscribir este Por favor, no se muevan de sus asientos Que hoy intuyo partidazo en el Coliseum Alfonso Pérez Somos Lama y González Y nos disponemos a contarles nuestro partido 37.514 Si no me he equivocado al contar Y tenemos plato fuerte con la ida de las semifinales Con ustedes el Getafe Que se enfrentará al Real Madrid Bueno, la verdad es que esta semifinal Ya es un premio gordo para el equipo de casa La presión es para sus rivales Así que pueden salir y jugar como quieran Aunque supongo que tratarán de ganar igualmente ¡Y gol! ¡Gol! 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 Ha abierto el marcador de esa semifinal Y mete toda la presión al rival Niños y niñas Sale y coge el esférico suelto Carvajal ¡Modre! Pelota para Rüdiger ¡El acérmico Kroos! Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido Tocando y tocado O la cortaba o era gol Benzema Pase que llega Kroos Recibe Rodrigo Se sale con la suya El balón ha dado en un defensa Y será saque de esquina Bloquea bien No ha entrado El defensa ha estado enorme Y ha conseguido anticiparse Y tan enorme Un monumento es lo que tienen que hacerle a este hombre Un monumento Chuta Tony Kroos Chuta ahí Sin problemas para el portero Saque de esquina ejecutado por Kroos Y despeja el córner Ese remate encuentra el guardameta La jugada era peligrosa Pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad Borja Mayoral Que viene interceptado ese ataque Y el portero la para Saca el córner Y balón al área Consiguen rechazar el córner Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Y se lanza el ataque desde la banda Borja Mayoral Courtois no acaba con el peligro ¡Ay Dios mío de mi vida! Providencial Tibu Courtois ¡Córner bien sacado! ¡Cuidado que quiso hacer! De Puyol Pero le salió un churro Tiene que sacarla rápido Tendremos saque de banda Mendy Madre Hazard Recibe Valverde El portero que tiene el balón El bananero Sacaba de la esquina Y salva una situación complicada No hace falta que nos enseñen estas repeticiones tan modernas Se vio claramente que no había entrado El balón tiene que traspasar la línea en su totalidad Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Y la pelota no es que salga desviada Es lo siguiente Hasta tú te acercarías más a la portería Oye sin faltar Que yo tengo un guante Sí, sí El que usas para encenar el coche Valverde Buena Pelota que llega de nuevo a Cros Quiere quitar el cuero Arambarri Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Pinta cada vez más feo para el portero González Se repliegan para defender el saque de meta Madre Cuero que recibe Valverde El Madrid toca y toca y no se cansa Qué manera de jugar Ahí están los tres pitidos Quince Entramos en los 45 minutos de la ida de la semis de la Copa Que bien vio el del Marqui como le metió el balón a la espalda ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Volea espectacular para marcar! ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! El gol es lo que cuenta Pero el inicio de la jugada es de escándalo Mira qué entrega por arriba de Toni Kroos Y Benzema Que desde esa posición no ha tenido ningún problema para enchufarla Con este tanto pone en tierra de por medio 2-0 en el electrónico El árbitro pita falta a favor del Getafe Al final va a salir el tío indemne de la jugada Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos Porque no creo que le pase una más Eden Hazard Hazard en el área Se va ligeramente por encima del marco La ejecución ha sido magnífica Esa iba bien templadita Solo le ha faltado un poquito más de curva hacia abajo ¡Toni Kroos! ¡Kroos con la posesión! Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria ¡Gol! 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 Ahí está la repetición Mira Manolo que bien se coloca para el disparo Desde ahí poco margen de error Y la verdad es que estuvo muy fino Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3 a 0 Toni Kroos Madrid recibe Madrid Balón fácil para el portero Mata Falla por completo en el pase Quedan 30 minutos para el final Benzema Madrid recibe Gol, 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 gol Ay amigos la posición del más listo Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo la ocasión que se le habría brindado Pero si no lo tenía encendenciado ya Esto lo confirma Se tira al césped y se hace con el esférico Rüdiger Recibe Mendy Fede Valverde La juega Rodrigo Carvajal El centro no ha sido bueno Golpea en el defensor Mendy Cuero que recibe Valverde Madre de mi vida Esto es un rondo infinito Valverde Valverde Peligro, peligro, peligro La tiene Kroos La podía dejar pasar ese balón Intenta hacerse con la pelota Penetra como una flecha hacia la meta enemiga Y entra, gol, 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 gol Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se lleva la pelotita para casa Pero bueno ¿Qué ha comido este tío? Ya lleva tres chicharritos No habrá comido nada Porque vaya hambre de gol que tiene No se conformaron con uno Ni con dos Ni con tres Ni con cuatro 5-0 ¡Qué paliza! Fede Valverde Corta en el balón de Hazard Damián Un al La presión funciona ahí arriba Ya solamente quedan 10 minutos Madrid Falla el pase Y lo recupera el rival Se lleva el balón con peligro Gol, gol, gol El gol es de Hazard Que sube nuevamente al marcador Hoy ha acudido a su cita con el gol Vean de nuevo el gol en esta repetición La posición del pie en el momento del contacto con el balón Ha sido clave para que el chut adquiriera tanta fuerza Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho pueden maquillar el resultado Arambarri Madrid recibe Valverde Madrid Balón fácil para Alcán Cerbero Pérdida de balón de Militao Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo descuento Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias por la información Ya no hay nada más que ver Termina este primer partido con Triunfo Merengue Hoy no ha habido color Manolo Un equipo ha sido muy superior al otro Encarrilando No hay nada más que ver Tiempo de El transporte Tiempo de El transporte Que el 여러� kunna transporte Termina este primer partido Generalmente Tiempo de Elbero Gracias por ver el video. 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 Luka Modric junto a Dani Ceballos en la medular. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. ¡Pero chuta ya, hombre! ¡Ahí ha salvado a su equipo! ¡Hazar cuelga la pelota a ver del fondo! ¡Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida! ¡Ceballos! ¡Hazar en el área! ¡Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro! ¡Se acerca peligrosamente! ¡Codis para! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! ¡Es que se les ha desbaratado el plan enseguida nada más empezar! ¡Estos goles tras rebote parecen fáciles, pero hay que estar ahí! ¡Un gol de killer, en mi opinión! ¡Tenemos un 6-1 en el marcador total! ¡Benzema! ¡Ceballos! ¡Balón para Carvajal! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Se va ligeramente por encima del marco! ¡La ejecución ha sido magnífica! ¡Esa iba bien templadita, eh! ¡Sólo había faltado un poquito más de curva hacia abajo! ¡Shuameni! ¡Karim Benzema! ¡Un disparo bien ejecutado! ¡Lástima que se haya ido fuera! ¡Consiguen recuperar el cuero! ¡Jazar! ¡Ceballos! ¡Maksimovic! ¡Ojito que el Getafe continúa con el cuero y el árbitro! ¡Da la ley de la ventaja para los azulones! ¡Ascensio! ¡Entra y la recupera! ¡Un el! ¡Mata! ¡No se puede entretener con el balón! ¡Ceballos! ¡Shuameni con la pelota! ¡Se la da a Mendy! ¡La controla Benzema! ¡El público insiste en que tire desde ahí! ¡Gol! 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 ¡Ha marcado! ¡Menudo pepinazo! Dios libre al incauto que se meta en medio de semejante misil teledirigido! ¡Un golito para cada equipo! ¡1-1 en el luminoso! ¡Gol! ¡Entra bien y manda la pelota al lateral del campo! ¡Mata! ¡Madre mía! ¡Lo que ha evitado limpiando esa pelota! ¡Asensio! ¡Balón fácil para el Cáncerbero! ¡El portero no ha estado muy acertado! ¡Benzema! ¡Escazar de nuevo! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡La pone en corto! ¡Chuta Asensio! ¡La tiró colocadita arriba y casi entra! ¡Ha buscado la altura a la que no se llega ni estirándose! ¡Solo de pensarlo ya me da el lumbago, Manolo! ¡Máximovich! ¡Máximovich! ¡Mata! ¡Puede ser gol! ¡Bloquea el tiro! ¡No duda ahí! ¡El portero la para sin pestaña! ¡El remate ha sido demasiado flojito, Manolo! ¡Militao! ¡Militao! ¡Ceballos! ¡Ceballos! ¡Asencio! ¡Ceballos! ¡Arma la pierna y dispara! ¡Impresionante el portero! ¡Córner bien sacado! ¡Qué gran parada del Meta! ¡Muy buena la parada! ¡Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar! ¡Hasta aquí los primeros 45! ¡Y arrancan los últimos 45 minutos de esta semifinal de la Copa! ¡Ceballos la pierde! ¡Sus compañeros le apoyan! ¡Un al! ¡Casparadón de Courtois! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que la remate! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡Mata! ¡Tira puerta vacía! ¡Me temo que ese gol no va a servir de mucho, Rui! ¡Pues no, Manuel! ¡Lo acaban de anular por un fuera de juego muy, muy justito! ¡Pelota para Suameni! ¡Madrid la controla! ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Madrid! Como dirías tú, Manolo, un remate animalesco ¡Qué potencia! Nada de buscar la rosquita colocada Le ha pegado con todo y para adentro ¡Un ed! Libre directo a favor del Jeta Parece que esta vez se va a liberar Pero debe ir con cuidadito Despeja en el centro para curarse en salud Arambarre Se hace con el balón Para Courtois pero la jugada sigue Se sacará desde la esquina El partido se detiene Y se va a producir un cambio El córner era peligroso pero lo ha parado muy bien Benzema Hazard con el esférico Marco Asensio Y entra Gol, 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 gol ¡Ay amigos! La posición del más listo Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo La ocasión que se le habría brindado Se renuda el juego Con 3-1 en el marcador ¡Un al! ¡Qué bien! Se anticipó y recuperó la pelota ¡Jaime mata! El cancerbero lo ha visto claro Ese balón se iba afuera Y ni se ha inmutado Se nota que siente la portería Como si fuera una parte más de su cuerpo Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Ceballos ¡Madre! Pelota para Rüdiger ¡Se va ya! Recibe Chomeny ¡Benzema! Me parece a mí que este no ha comido bastante hoy Para intentar marcarle un gol a este portero En mi pueblo Eso es de tarjeta Además le sacan la amarilla Pues que no se lía a protestar Porque aún se va a la calle Lo ha tocado al rival Buena recuperación ¡Benzema! Mueven para Carvajal ¡Madre! Cuero para Mendy ¡Un corte soberbio! Últimos 15 minutos Del tiempo reglamentario A ver ese balón a la espalda en la zaga ¡Portu! ¡Munir! ¡Gol! 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 La jugada de los azulones Colmina con un buen tanto Un obús en toda regla Se puede apreciar claramente en la repetición Lo bien que engancha el disparo desde la media distancia Directo a la portería rival Sacan de centro con 3-2 en el marcador Le dice que por aquí no recupera la pelota Cada vez que la menos 10 minutos para el 90 Asensio ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Gol! 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 Robo de Guante Blanco El defensa ¡Eder Militao! Fede Valverde ¡Qué bien filtró con intención! Puede batir al meta ¡Y marca gol! ¡Gol! 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 ¡Golito que marca Messier Benzema! Este chaval siempre demuestra su hambre de gol Y aquí vemos la moviola Karim Benzema mete un pase al hueco Que deja patidifusa la defensa Y si Benzema llega a fallar esa desde ahí Apaga y vámonos Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador Me gusta cómo pone el cuerpo Entre el defensa y el valor Entra y la recupera Señoras y señores Entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de más Ruiz? Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias Antonio Pierde el balón a manos de su rival Y ahora sí El equipo local Pasa a la final Y hace que se besate la euforia En las gravas Igual está feo decirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 No se han puesto nada nerviosos para crear el hueco Y al final el balón le acaba llegando a Benzema Una vez más el francés demuestra su arsenal de recursos Y consigue librarse de la presión asfixiante del contrario para terminar marcando Inaugura el marcador con este 1-0 Pelota que juega en Nesiri Le dio bien y pudo interceptar Se le complica el asunto al chaval Se la da Mendy El Mesías Benzema El astérmico Kroos Articula el ataque el Madrid Tiene que sacarla rápido La Mela En Nesiri No se ve tiene y sigue regateando Buscando el área enemiga Benzema Hazard Se anticipa bien y corta la jugada de ataque Ha entrado como un animal Esa entrada ha sido demasiado dura Valverde La juega Rodrigo Fede Valverde El árbitro sanciona falta con libre directo para el equipo andaluz La Mela Ha dicho aquí estoy yo y veremos como termina Rakitic Golazo 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 Que empate Que gol Sabíamos que no iba a ser fácil Nunca resulta sencillo Llevarse la copa Tratar de reinar en el gran torneo del CAO del fútbol nacional Siempre exige batalla Manolo Tras este gol vuelven las tablas al marcador Empate a uno Modri Cuidado que el Madrid puede crear peligro Ahí está Rodrigo Gol 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 Se ponen por delante en el electrónico de esta final de copa Un trofeo mítico donde los más humildes también tienen su oportunidad Pero que siempre muestra un gran nivel de competitividad Nos ponen otra vez el gol El pase al hueco ha sido perfecto Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca Al Sevilla le corresponde tomar la iniciativa para remontar la desventaja Jesús Navas La Mela Estuvo bien el guardameta Buen saque Cuidado que quiso hacer De Puyol pero le salió un churro Navas Balón para el portero Tony Kroos Tony Kroos Mueven para Carvajal Rudiger Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de noche vieja El Madrid toca y toca y no se cansa Y entra gol, 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 gol Este tanto les dará un poco de tranquilidad En lo que queda de final Bueno pues ya nos enseñan otra vez ese tanto El pase es medio gol ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado Disparo potente y ale Y le ha salido bien, todo hay que decirlo Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Benzema ¡Qué gran despeje! ¡Fernando! Pelota que juega en Nesiri Pelota para Acuña ¡Gómez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el Sevilla Oye Manolo pues a mí este chaval me ha sorprendido No pensaba yo que fuera a rematar al primer palo Y mira cómo lo ha hecho y lo bien que ha acabado El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Tony Kroos Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco ¡Qué buen corte de balón! Benzema en el área Se tomó con la madera ¡Ahí va! Ha querido romper el balón y le ha salido bastante mal El Madrid recupera y empieza a jugar El Madrid recupera y empieza a jugar Antoñito dime cuánto queda Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito No te alejes mucho por si hay novedades Antonio ¡Fernando! Pues ya saben lo que significan esos tres Se renuda la gran final de la Copa El desenlace está a la vuelta de la esquina La pelota cambia de dueño Hazard la envía al espacio Sin problemas para el portero ¡Saca en corto! ¡Ojita el disparo! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Bloque y deshace el peligro! ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡Modrig! El jugador protesta pero creo que le espera una tarjetita El colegiado molesta a Hazard con amarilla ¡Gómez! ¡La tiene Fernandinho! Parecía falda pero el árbitro deja seguir jugando al Sevilla ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Eden Hazard! ¡Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí! ¡Menuda entrada! ¡Veremos si solo termina en cartulina amarilla! ¡Finalmente ve la cartulina amarilla! De esta no se ha podido librar Manolo Ya llevaba tonteando con la amarilla varias jugadas ¡El árbitro da la ley de la ventaja para el Real Madrid! ¡Hazard en el área! ¡Gol! 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 Delanteros con esta clase se ven pocos y Benzema es uno de los elegidos Tres goles llevan el día de hoy Este no se fue a por uvas Este se fue a hacer la vendimia entera ¡Madre mía! Más fácil no se lo puedes poner al rival El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro En Nesiri Ráquite Se zafa del rival La pone cortita La ha parado con seguridad ¡Qué buena intervención! ¡El Madrid sacará la falta! ¡Se la da Mendy! ¡Modrid la controla! Benzema ¡Gran toque de Benzema! Prueba con un globito ¡Gol! 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 ¡Pero bueno! ¡Qué golazo! ¡Qué vaselina! Aquí vemos el tanto repetido ¡Qué balón al espacio, por Dios! Y qué bien define con esa vaselina Parecía que no tenía espacio Pero lo ha hecho a las mil maravillas Hoy el equipo no ha jugado nada bien Y el entrenador lo sabe Ahí lo vemos Muy decepcionado Cinco para uno Cinco para uno y dos para otro Hacen un total Si no me fallan las cuentas De siete golitos ¡Qué espectáculo! ¡Eden Hazard! ¡Pase inteligente de Benzema! Pues nada, ese centro no acabó como esperaba ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Atención al contragolpe! ¡Cuelga el balón! Ningún problema para Courtois en ese balón ¡Ay, madre mía la que puede armar! ¡Se la da mentir! Último minuto del partido Y ha ocurrido lo que todos esperábamos ¡El Madrid ha pasado por encima del equipo rival! Hoy han mostrado su mejor versión Y vaya si se ha notado El rival no ha podido hacer nada Tan solo contemplar cómo caían los goles Uno tras otro Menos mal que la ha cortado ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Carvajal! ¡Juego que recibe Valverde! ¡Jazard! ¡Bence malas clavas de ahí! ¡Que Paradón ha conseguido evitar el gol! ¡Pero Paradón de verdad! ¡El atacante estaba muy cerca! El partido se detiene Y se va a producir un cambio ¡Jazard la pone! ¡Al polo! Su empeño tiene recompensa ¡Benzema en el área! Paco no te despides ahora que puede llegar el contraataque Y siguen contraatacando ¡En Nesire! Sin problemas para el portero Parece que creen que un cambio táctico Es lo mejor para el equipo Sí, el técnico va a agotar las tres sustituciones de golpes ¡Sí señor! Esta inyección de energías renovadas Puede cambiar lo que estamos viendo ¡Gracias Antonio! ¡En Nesire! Entra en su lugar Con el 8 Jornal Con el 3 Alex Téñez Último minuto del tiempo reglamentario Penetra como una flecha hacia la meta enemiga Puede haber segundo remate Gol, gol, gol Este va de 3 en 3 Madre mía No sé qué habrá desayunado hoy Pero lo enchufa todo Esta jugada ha sido como una tragedia griega Qué subidón al salvarla el portero del milagro Y qué bajonazo inmediatamente después Cuando ves que la ha cazado el que va a ser tu verdugo Final colorín colorado Se ha acabado Ya las tenemos Son las nuevas campeonas Sí señor Manolo Ahí están Lo han merecido Después de todo el trabajo Y ahora ya solo les queda celebrar Vaya que si lo van a celebrar Las profesionales compiten por momentos como estos Y seguro que la noche no ha hecho más que empezar Eso es Manolo Enhorabuena a las campeonas Vaya partidazo que hemos vivido Vaya encuentro El que hoy han disputado estos dos equipos Pero solo uno tiene premio Son los campeones de la copa Ya están preparados para levantarla al cielo Ya están preparados para que las estrellas Para que el sol Para que la luna Para que los astros Disfruten con ellos Ahí está el capitán Flexiona todo el grupo con él Arriba la copa Son campeones ¡Todo lo que se sienta?! ¡Mucho! Gracias.